Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos a un episodio mas aquí En Iceberg Survival Cámara Banduris que vamos a continuar con este show No esta nada, 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 nada Nada, nada sencillo, vale Tengo el magneto, que bueno, porque lo voy a necesitar Esas bolitas, ok, esta haciendo de noche Vale, vamos a ver si nos aparece algún monstruo por aquí Que creo que eso estaría perfecto Todavía no se como le vamos a hacer para llegar a la cueva de ahí abajo Es que esa lava no se para que nos vaya a servir La verdad, no, no tengo ni idea Vale, ya tengo 3 de hambre, ahí hay papas, ok Esperemos que salga algún mostrito Y mientras vamos a guardar las bolas de nieve aquí, ¿no? Que creo que estaría bien hacer los bloques Vale, que serían estos, otros dos Dejamos esto aquí Por las calabazas de allá abajo Por eso va a estar bastante difícil, eh Esto es bastante difícil Bueno, ya le está dando hambre a mi moñequini Así que sacar papitas Papitas, papitas El problema aquí Es que las papas me las tengo que tragar crudas Déjenme ver si tengo cubeta Ok, no, creo que no, no tengo cubeta Fuck Estaría bueno tener una cubeta Para rellenar esos hoyos Que deje aquí Y para que se congelen ¿Verdad? Aquí no sé por qué Si nada más por una velita Que puse Se empezó a descongelar De ese lado Bien feo Pero bueno Miren que ya está avanzando Otra vez el hielo Si lo van a ver El iceberg se va haciendo cuadrado Poco a poco Por lo mismo de que Tenemos La onda de que Se está congelando todo ¿No? A ver si pesco algo Déjenle sudo el volumen A ver, ahora sí Híjole Hubiera jugado este mapa En la nueva versión En las nuevas versiones Porque se ve cuando va Nadando el pescadito Vamos Es que no quiero comerme El pan Fuck ¿Qué hacemos? ¿Cómo ven? ¿Me echo una jeta? Yo creo que sí, ¿no? Vale Vamos a echarnos una jeta ¿Saben qué estoy pensando? Me debería de ir Al pueblo este Que está Por aquí O que está para allá Ah, miren Ahí se ve Debería de ir a ver ¿Qué más hay? Porque podría ser Que me haga Bueno, no que me haga falta Sino que Hay algo que me sirva ¿No? A ver Vamos a ver si Déjenme Acercarme acá A ver si de pura casualidad No ¿Ustedes ven algo? Yo no veo nada Se hace que no apareció nadie No se spawneó Nadie ¿Ven? Ahí por ejemplo Se descongeló Fuck Es que no me quiero ir para allá Porque siento que me voy a ahogar Miren, espérenme Antes de irme Lo que sí voy a tener que hacer Es Chigarme un pan Ay, fuck No me llenó un pan Fuck Está difícil este show, eh Y aparte me está dando lag Mucho lag Mucho, mucho lag Vamos a dejar la mitad No la vaya a cagar Y vamos a bajarle todavía más Los pinches gráficos No, pendejada Aquí Oh, es que lo tengo en lejos Bitch Vamos a ponerlo en cortinas Ahí está Yo no tengo tanto lag Ahora sí, vámonos para allá ¿Era para acá? Ok, si es por acá, vale Vamos, vamos, vamos Para el pueblo A ver si encontramos otra cosa Vamos a ver que se acuerdan Que no sacamos bastantes madres Híjole O sea, hace que Va a estar cañón Va a estar cañón Y es que no tengo Ni pico de hierro Como para sacar el oro Que ahí había abajo Digo O sea, si quiero una armadura de oro Me vendría bien una espada de oro Unas Espadas de oro Sería de peluche, ¿no? Sería de película Hay bastantes cosas que me sirven, ¿no? Pero Más que nada Hay otras, ¿no? Digo, también hay bloques de diamante Creo allá abajo Que uff Estaría re bien Está allá para allá abajo Vale Yo aquí podría irme dejando Caer Y tenemos el casquito este pro Está chido, ¿no? Ven aquí Uy, güey No vaya yo a caer Sí, a huevo No vaya yo a caer A la burger Entonces sí A la goma tocho Vale Aquí sí se spawnean enemigos Así que hay que tener cuidadito Ok, vamos a ver Sí puedo entrar Ay, fuck Ahí está Bien, ok Una pelu Miren aquí Oh Genial Genial Cactus ¿Para qué chingados un cactus Si estoy en el hielo? No lo Ay, es que este pendejo Quiere comer Ay, hay otro cofre Pero déjame entrar a tu casa, güey Caña Fuck No quiero nada de eso, güey Lo que quiero es comida Mucha, mucha comida Uy, güey Me jala el agua Me jala el agua Ahí, güey Ahí está Vale, vamos a ver Creo que aquí Supongo que aquí debería de plantar esto ¿No? Puta Ese es Fuck Pues ni modo Tan siquiera, ¿no? Esto de estar revisando las casas No está chido No está nada chido Fuck Y me está dando un lagazo De aquellos Por favor, presiónalo No lo quiero presionar Porque ya saben que puede haber Alguna otra mierda ahí Y esto no sé qué pedo ¿Cómo ven? ¿Me meto en esta? ¿Dale por tensión? ¿Me meto? Sí, ya, yo lo, ¿no? Es en... Ay, qué poca madre Me regresó hasta acá Oh, shit Me regresó hasta acá Hasta el pinche iceberg Bueno, por lo menos Ya sabemos cómo regresar rápido ¿No? No tengo que nadar Ni nada de eso Este... Ya sabemos regresar ¿Va qué va, mis chavos? Somos nosotras para allá Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ya sabemos cómo regresar Dice en la iglesia ¿Vale? Yo dije Me va a dar pan O me va a enviar A un lugar bien loco Güey O me va a poner En medio del mar O me voy a morir ¿No? Pero me regresa hasta acá No manches Qué poca Bueno, ni pedo Vale, vamos otra vez para allá Y vamos a ver Qué más encontramos Porque Si nos hace faltan Muchas cosas Digo Quieren que plante El cactus Para plantar cactus Necesito Eh... Arena Ok Y eso no está chido Eso no está chido Según esto aquí Ya llego hasta allá Pero me quieren por estas Ah, miren Estas madres Por estas baja uno Bien rápido Porque son espacios De aire y demás Miren ¡Bluin! Aquí bajas en chinga Pero hay que tener cuidado Porque si no vas Y te haces Popo Vale Vamos para allá Vamos a ver Qué encontramos Me da lagazos Aquí abajo ¿Dónde está la puerta? Ok, aquí está la puerta Oh, no empieces con el lag, señor Que podríamos ahogarnos Ahí está, bien Ok, aquí hay un cofrecín Que ya había sacado algo de ahí No sé qué era Ok, a ver este güey ¿Qué pedo? No mames Pinches rateros Güey Son bien ratas Estos güeyes Aquí también ya había entrado Porque está Ah Está abrido Aquí están los libretes Ay, ¿es en serio? Métete ahí Híjole Y no traje antorches Para poner aquí Estaría re bien, ¿no? Estas placas no me sirven Es que nada me sirve Quisiera tener Iron o Otra cosa, ¿no? Aquí también ya había entrado ¿No? No Lava Y agua ¿Cómo ven? Yo lo me lo llevo, ¿no? Estas tú las pones Pero yo no entiendo Para qué la lava Se va a derretir todo ¿No? Él es el problema 16 de pollo Pues no Estás malísimo Quédate pobre, cabrón La neta, ¿no? Puta, este está Bien Cabrón Miren, ahí hay una calavera Una calavera ¿Qué pedo? Ah, pinche lag Deja de mamar ¿Y cómo se entra esto? Hay algo Ahí sí hay un cofre, güey Ay, aquí estaba Quítate, ágase Para allá, puto Ah, me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Quítate la verga Ay, miren Ay, miren Aquellos Ok, dos huesitos No están nada mal Muy extraño esto ¿Para qué me lo dan? No sé Pero bueno Esto era lo que nos hacía falta Señores Venir a A investigar Que nos dan Que nos dan por aquí Por allá Aquí hay otra casita Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pedo? Está hecho de Esta madre ¿Cómo se llama? De cuarsini Ay, métete No manchen ¿En serio? Ay, qué buena onda Oigan Oigan, qué buena onda Con este pedo, eh Órale Tonta Ay, caballo Para qué verga Aparecer vaca Aparecer pollo Oveja Cerdo Chale, ¿y aquí qué pedo? O sea, para que te ahogues Qué mamada Uff Vamos a ver Qué más hay Qué más Ay, por aquí Por ahí Lo que quieren es que expanda el mundo a full Pero no voy a hacer eso Yo nada más hasta donde llegue Que diga Pues tómala mi negro Ya Yo ya puedo sobrevivir Sin tanto pedo Y tan tan ¿No? Órale Qué bien Esto también me cae ya toda madre Eso me cae Muy bien Muy bien mis chavios Hubiera traído mi cama Ah, güey A ver Aquí me puedo meter Aquí ya me metí Bueno, para jalar ahí Ahí está No, ok Ahí ya lo habíamos visto Qué pedo Ah, que la burger Con tu pinche lad Miren Miren Si me pongo ahí Agarra aire Este cabrón Nomás me quise poner el mapa Y nomás no se puso A ver, aguante Ok, es para allá Vamos a subir Vamos a subir No voy a avanzar Porque luego Se me acaban Las burbujeoidas De aire Están más que cabrón ¿No? Oh, que tren Que llegue No, pero pues Para eso estaba El pinche madre Esa de la iglesia ¿Va? Miren aquí Ok, supongo Miren ahí Como hay oro Uhhh Vale, aquí me la pellizca Ya sé cómo regresarme Me chinga Ya no hay pedo ¿No? Joder pinche ¿Qué? Supremo Chancellor Starship Supongo que dice No sé No mames Es neta Por favor Presionalo Y se te cierra esto Porque ahí está Esta madre Segurito Joder No mames Y ahí está la del pinche oro No manches Cámara Vámonos Oh oh Saca la espada Bitch Ay, perdóname Me quedo de repente Quieto Porque Siento que hay Alguien atrás de mí Uajaja Ay, pendejo Jaja Camarones Camarones Pardos Bueno, X Esto Vamos a hacer crecer Las plantiurris Oh, pero Sería mejor Hacer crecer Las sandiurris ¿No? Ay, pendejo Ahí está Con sandías Ya soy rey Carnal Está lo de las calabazas También Fuck Oh, qué lento Ok Vamos a guardar Este dinero Y vamos a plantar Calabazurris ¿No? Ahora Vamos a poner esta madre Puta Que no venga Ningún creeper Porque si no Adiós Aquí se acaba La serie Ahí está Fuck Oh, sí Salieron los dos Bueno Pero ya están listos Como para que den Acá Sus frutos Perfectos Esa es plantiurris ¿No? Ah, huevo Ahora 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 ¿Qué hay? Ahora Ahora Que chingados Are ¿Saben qué? Oh, pero no tengo tierra ¿Eh? Fuck it No tengo tierra Y esto no mames Ay, huevo Qué pedo El de selva Estaría chido Bitch Pero hay que esperarnos Hasta que crezcan Los otros Fuck 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 Este Es que Bueno Podríamos Quitarlo Vamos a ver Me va a dar El agua moviendo Ah, no Ahí está No hubo pedo No hubo pedo Ok Tengo pensado Para que no se me empiece A derretir El pinche suelo Güey Se hace poner un cofre A full hasta atrás Güey Uy No está tan a full Fuck Ahí está Gracias El problema El problema es que Hay que ir a sacar Esa pinche piedra Que está allá abajo Güey Miren La lava Ya no me preocupa Porque tenemos Un chingo De lava Oh Ya sé que era Lo que querían Güey Fuck Está cabrón Está bien cabrón Hay que hacer Bueno Con nuestras madres Hay que hacer La Granja de De piedra Clásica Como del skyblock Vale Pero para hacer eso No lo puedo hacer aquí Porque se me derrite Todo el show Entonces hay que ir a hacerlo Allá abajo Al ¿Cómo se llama? ¿Dónde están esos imbéciles? ¿No? Así es como funciona Esto señores Desgraciadamente A ver Vamos a echarnos Una nadadita A ver ¿Qué pedo? Miren Aquí está O sea No está tan lejos La cueva esta Que digamos O que es que Cueva Por así decirlo Ven O sea Está aquí Se me hace que nada más Hay eso Bueno Creo que hay algo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No la neta ¿Quién sabe? Pero bueno Entonces la cuestión Está Ahí Oh 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 Ahí está Ah ok 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 Queda hasta acá Si había salido Ahí Ok Entonces la cuestión Está ahí Déjenme checar algo Digo Para que me den chance También porque aquí La cagué Vientos Nada más voy a tapar esto ¿Vale? Ya No pasó nada Entonces Hay que hacer La pinche granja Esa de piedra Es un pedo Siempre es un pedo Una flecha Tres palos Madera Aquí tenemos piedra ¿Se dan cuenta? Para eso también Nos dieron este Hay que sacarle El mayor provecho De piedra Puta Hasta que te acostumbres A la pinche carne Podrida ¿No? Entonces Está eso Híjole No sé Es que está cañón Esto A ver Pues bueno Es que ya estaba Allá abajo No sé por qué No se me ocurrió Me la voy a llevar Toda En caso de que La cague ¿Vale? Y me voy a llevar Voy a llevar Voy a llevar Palitos Bueno Fuck Si voy a tener Que llevarme Toda la madera Ok Llevo esto Por si acaso ¿Qué otra cosa? Aquí está La pinche arena Que me está Pidiendo Para poner Allá abajo Váyanse a la goma No la voy a utilizar Híjole Es que ya no hay Ni con qué quemar Wey Fuck Bueno Allá abajo Supongo que debe haber Mesa de De crafteo Ah Pero yo lo va Por si acaso Me la llevo Wey Me la llevo Oh Miren Aquí también Está descongelado Ya se congeló Muy bien Vamos a ver Cómo va la isla Pues No veo No veo Que vaya Engrandeciendo Mucho Pero bueno Ah Ok Pues vamos Para allá abajo Otra vez No sé cuánto Llevo grabando Ihhh Fuck Bueno Ahorita vemos Ahorita vemos Primero lo primero No Es que se me están Acabando Se me está acabando La comida Y eso no está Nada chido Nada de nada Chido Mmm ¿Dónde haremos Lo de la experiencia De la experiencia La granja De piedra No sé Dentro de una casa No Lo que no sé Es que si se quema Se queme de adentro Hacia afuera Eso es lo que no sé Eso es lo que no sé Déjenme checar Oh No sé dónde están Las casas chonchas Aquí bajamos En putiza Mocos No Qué mamada Ah Puta madre Van deurris Se acabó La serie Ah Qué poca madre Saben que me voy a ir En creativo Porque si no No voy a llegar Por mis cosas Y aquí me urgen Mucho mucho Las cosas Fuck No puedo creer esto Qué mala pata Cabrón Nada más me pasa A mí Esas mamadas Qué pedo Estoy Ay pinche mono Pendejo Le estaba presionando W para que avanzara Y no estaba avanzando Yo dije ¿Qué pedo? Estoy avanzando No Como que va muy lento Oh perdón Puta madre Sí estoy cayendo Pero No veo nada Ok Ahora sí Ya veo Denme mis cosas Denme mis cosas Denme mis cosas Que si no No la voy a armar Cabrones No mames No mames ¿Para qué quieren un pozo Aquí cabrón? Ah ¿Qué pedo? What the fuck Ya que estamos Por aquí Oigan De veras Si no habrá algo En el En el pozo Que la chingada Con el pinche La que no me deja Ni moverme Como Me casco Eso es Me casco Andale papacito Yolo Pinche pendejo No mames ¿Es en serio? O sea Aparte de todo No hay nada Es una casa grande Y ahí yo lo voy Voy a matar A los putos Que hay adentro Ah miren Aquí Justito A donde Ay no sé Ok Si me regresaron Todo O eso es lo que Creo ¿No? Puta madre Puta madre Ok Ahora vamos a ver Cómo era Ay no te la mames Pinche pendejada Idiota Vale verga Pinche estupidez No puedo creerlo We Ay no mames Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Dale Porquería Es que nada Tanto puto lag Que ya no sé Ni qué pedo Pues no están hechas De madera Así que no hay pedo ¿No? A ver Vamos a quitar este Luego es este Y según yo Luego es este Así que tiene que caer el agua Yo lo pinche pendejada Ahí está la lava Y el agua Debe estar aquí Debe de caer ¿Vale? Luego se quita este Y se genera uno Ahí está ¿Qué estás haciendo Coño? Puta Me caga Es que se laguea Este pedo Aquí abajo No puedo hacer nada Banda No puedo hacer Nada Fuck A ver Déjenme ver Ok Ay Con este pedo Bueno De hecho Mi espada Ya les va a valer Madre O sea Tengo que sacar Bastante piedra Tengo que sacar Bastante Bastante piedra Bueno Paso a darle prisa Y pita Pinche madre Para sacar piedra Igual en el otro En el survival De oasis Está igual No mames Yo nunca me lo imaginé Así Dije Pues hay que sobrevivir A puro pinche arena Cabrón Estamos en el desierto Tal vez lo más cercano A la piedra Sea la arenisca Güey ¿No? ¿Quién está entrando Y saliendo Si están en el mar Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pitos les pasa Güey? ¿Qué pedo? Ah 14 vale Dije Pues ahorita Me hago un chingo De espadas Güey Un chingo De todo Pero pues Ni madres Papi No puedo Hacerme un chingo De todo Porque no traigo Muchos palitos Que digamos Si me alcanzo Voy a hacer uno De cada uno A ver Vas Bueno Sobra uno Aquí Y había crecido Un árbol No lo recogí Porque hubiera sido Trampa ¿Vale? Ok Sería uno Y luego así Para una espada Una buena espada Vale Luego sería Un pico Ok Un pico Yo creo que dos Ok Por si acaso ¿No? Por si acaso Luego Una pala Ok Y un hacha ¿No? Palaburger Esta madre Un hacha Voy a hacer otra hacha Porque ya saben Que hay que estar talando Y Eso de estar regresándote Por una pendejada Pues como que no Y si hago Tres O hago una de estas No va Estos no hace falta Yo creo que voy a hacer Tres Hachas Yolo De una vez ¿No? De una Buena vez Ok Tres Hachitas De una vez Órale Ven el agazo Que me dan No mames Vean Esto Hijo de puta Se me hace que vamos a tener que cancelar la serie En todo caso Porque no 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 Esto está muy mal Que pedo A ver No Está igual No mames Está mal Pinche procesador culero que tengo Vale Madre A ver Pacífico Está igual Está lo mismo No mames No me he dado ninguno A ver Dale Pinche Pendejada lenta Fuck you Es que yo quería Lo que quería hacer Era subir Todos los modos Survival Que se puedan Al canal Ya ven que tuvimos Skyblock Este Híjole El modo survival De En una isla El que estamos ahorita En el hielo O También abajo del agua Que es el mismo este El que es en el desierto O sea Cada ambiente ¿No? Intentamos el nether Pero no se pudo el nether Porque se me laguea mucho Por las putas construcciones No se que se hicieron Ahí wey A mi el nether Nunca se me laguea Y ahora si wey Y luego aparte Pues no puedes dormir ahí wey No hay que comer Muy cabrón wey Muy muy cabrón Se pasan De pendejos Se pasan de pendejos Ok miren Bueno vamos a sacar uno más Para que sean nones Ahí está Y ahora si Que tenemos estos Estas madres ¿No? Son como que Las más ahorrativas Bitch Tenemos 48 Vamos a hacernos Un ornitorringo También De esto se trata Esta serie Porque si no Sobre el hielo No vamos a sobrevivir Nada ¿No? Nada De nada Ah no Entonces falta Falta uno Ahí está Vale Con esto armamos Nuestro primer Ornitorringo Que lo necesitamos ¿No? Digo Podríamos quemar Con la lava Pero la lava No sirve Para quemar No aguanta nada Que la neta Debería aguantar Más que el carbón Wey Debería aguantar Lo que aguante Un stack de carbón Pero en bloque Wey Pero bueno Es ciencia Minecraftiana Wey Así que no No tiene ¿Cómo decirles? No tiene ningún Puto sentido ¿No? Hay cosas que tienen Sentido Wey Pero Ok Pensé que me iba a durar Más ¿Saben qué? No he puesto Eh No Esta madre No Eh Con M White points Agregar Ok Y aquí Le vamos a poner Granja De De Piedra ¿No? Eh Piedra Ah Que la Que bonito Mamá Esta Chingada Ah Pues así Chinga Es un Monster No de una vez Yolo Swag Yolo A ver Y si le pongo El nuevo Nuevo pack Que teníamos Por ahí Wey El pack De texturas Todo retro Chafesco Wey Que pedo Me da igual Un lagazo Que ya no es tanta Animación del agua Wey Wey Esto no parece Un pico Wey Esta bien chafa Pues si Me quita un poco El lag Un poco What Vieron eso Ah Es las Las letras Del punto Este Que puse No mames Hizo oscuro No Qué pedo Si pues Imagínense Como me subiría El agua Sube bien lento Wey Y me ahogo No Entonces Con Con el S punto Para regresar A la isla Wey En corto En corto A ver Otro más A ver Con esto Qué pedo ¿Dónde están? Esta madre Ok No está mal No está mal Ah Es en serio O sea Aparte De que tengo Puesto el magneto Y no Puta madre Pura pendejada Señores Yo creo que Con eso ya ¿No? Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Bye 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 bye